Vuelve, vuelve, tu casa de esposa, tus hijos esperan por ti Vuelve, vuelve, tu casa de esposa, tus hijos esperan por ti Me llamo, te llamo, te llamo por mi culpa Tus hijos anden llorando por ti Ay, yo no quiero que por mi culpa Tus hijos anden llorando por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Continuamos! ¡Seguimos con más canciones! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¡Que canten los enamorados! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¡Que canten los hombres fieles como yo! A mí me han traicionado, a mí me han engañado Que sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¡Sin llorar! ¡Prohibido lágrimas! A mí me han traicionado, a mí me han engañado Que sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¡Arriba las mujeres decepcionadas en el amor! ¡Arriba las mujeres decepcionadas en el amor! Me da miedo quererte Me da miedo amarte, corazón ¡Arriba las mujeres decepcionadas en el amor! ¡Porque eres un mentiroso! ¡Que tiene ella que yo no tenga! Ya no llores, porque así es el amor A veces amamos a quien no debemos Queremos y no somos correspondidos Así es el amor Que la podemos hacer ¡Ay, ay, ay! Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras solitas Y ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras solitas Quiero vivir solita, quiero vivir tranquila Que sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Quiero sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¡Vamos ahora! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas mujeres derraman lágrimas al escuchar estas canciones? Y esto lo cantamos a todos los hombres Vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos Esperan por ti Y arriba los hombres cerveceros, los hombres enamorados Arriba los soldados, así como yo Vuelve, vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos esperan por ti Ay, yo no quiero que por mi culpa Tus hijos anden llorando por ti Ay, yo no quiero que por mi culpa Tus hijos anden subiendo por ti ¡Ay, ay, ay! Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Si supieras lo que yo sufro Al renunciar este amor para ti Ay, si supieras lo que yo lloro Al renunciar este amor para ti Cuantos sentimientos Y también cuantos recuerdos Edith Alfaro con esas canciones Claro que sí Y en este grandioso cuarto aniversario Que celebramos con Yesenia Manrique Yesenia Manrique Felicidad, Yesenia Dios mío, ¿por qué el destino no tiene que jugar así? Dios mío, ¿por qué el destino no tiene que jugar así? ¿Por qué me habré enamorado de un hombre casado ante la ley? ¿Por qué me habré ilusionado de un hombre casado ante la ley? Y arriba los vecinos, todos los cerveceros Y yo partiré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en quien te quise Tú vivirás al lado de tus hijos Tú vivirás al lado de tu esposa Como dice Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlo sin padre Y en los cuatro años de vida artística De Yesenia Manrique La voz juguetín del amor Curito Guarochirí Toda la vida Arriba Guarochirí Radio Macan San Con cariño Puro sentimiento y amor Arriba, arriba Siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Boca abajo los varones Arriba, arriba Siempre arriba las mujeres Abajo, abajo ¿Dónde los varones, chicas? Boca abajo los varones Eso dice Zedín A ver, a ver Arriba las mujeres Arriba las mujeres Solamente por diez minutos Si se portan bien Dale duro, dale duro Como un zapallo maduro Dale duro, dale duro Como un zapallo maduro ¿Cómo? Hasta que rompa, hasta que rompa El zapato del flaquito Hasta que rompa, hasta que rompa El zapato del gorro Dale duro, dale duro Como un zapallo maduro Dale duro, dale duro Como un zapallo maduro Eso Hasta que rompa, hasta que rompa El zapato del flaquito Hasta que rompa, hasta que rompa El zapato del gordito ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar! ¡Zapateando, zapateando, 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 zapateando! ¡Y esa voltecita! ¡Y esa voltecita! ¡Vamos, Edita Alfaro! ¡Ese sabor! ¡Vamos, Edita Alfaro! ¡Vamos gozando, vamos gozando, vamos sellando! ¡Vamos, Ronald! ¡Cómo suena el arma! ¡Páestro Edmere Cepajo! ¡Oye, Tía Filo de los Timbales! ¡Con Edita Alfaro! Desde el norte ¡Guamachuco! ¡En el escenario! Cantando en el cuarto aniversario de Yesenia Manrique Feliz aniversario, Yesenia Manrique Con los vasos arriba todos, hombres y mujeres Arriba las manitas